Se volvió súper famosa, como así han venido muchas personas. Uno de los visitantes era Ernest Hemingway. 50 dólares con derecho a dos bebidas. Colombia, qué linda y buena. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Se puede comparar con Jesucristo. Otra fila, otra cola. Duelen con lo que pueda la familia cubana. Muchas felicidades a toda Colombia. Bueno, promete contarnos una historia impresionante. Todo, todo sobre el Che Guevara. Revolucionario. Cerca de la base militar americana, Guantánamo. Yo creería que esto es normal entre los países socialistas. Compañeros, compañeros. Muy, muy buenos días. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal. Bienvenidos a Lorenzo C. Montoya. Sí, señores. El día de hoy vamos a visitar tres. Tres de los bares más emblemáticos y más famosos se encuentran aquí en Cuba. Vamos a ir al Bar del Che. También muy conocido y famoso por el Che Guevara. Y también vamos a visitar uno de los bares más famosos a nivel mundial. Sí, señores. Ya se imaginan cuál es. Se llama La Bodeguita del Medio. La famosísima, icónica y espectacular Bodeguita del Medio. Miren, vuelve la constante de todo este tiempo aquí en Cuba. Y son las largas colas, como les dicen aquí, o sea, filas para comprar un pan. Yo creería que esto es normal entre los países socialistas, comunistas, como lo es Venezuela, que también pasa por la misma situación. Este edificio que tenemos aquí detrás de mí, ese es el Buenavista Social Club. Edificio y lugar emblemático de La Habana. Aquí se toca salsa cubana para todos los amantes de la salsa, de la buena música. Aquí hacen el show todos los días en la noche. No puedo reservar. Igual la reserva está un poquito costosa. Vale 50 dólares con derecho a dos bebidas. Entonces, bueno, de pronto por la noche me doy una pasadita, pero por el momento vamos para el bar de El Che. 41 años. 41 años en este lugar. No, en distintos lugares. No, yo reparo y cuando aparece, es bueno, es mil pesos. Mil pesos. O sea, cuatro dólares. Cuatro dólares. Y también tenemos otra fila, otra cola. Ah, estas para comprar huevos. Ahí están las canastas de huevos. Y aquí atrás también tenemos un montón de canastas de huevo. Acabamos de llegar al bar del Che. Está aquí al fondo. Bueno, promete contarnos una historia impresionante. Todo, todo sobre el Che Guevara. Revolucionario que llegó en 1957. Junto con Fidel Castro y Raúl Castro a luchar por Cuba y a ser independientes y lo lograron. Que te tengo. No te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan. En el mar sernían arena. Como sacudillo en libertad De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayané Llego a puerto voy para Marcané En la confetería vendíamos pan con hamburguesa y refresco, refresco, caricia, refresco, caricia. Cuenta, después vendíamos pizza, tampoco dio la cuenta, después vendía pan con bistec, tampoco dio la cuenta hasta que el me enseñó así el mojito. Y ya hago el mojito y entonces todo lo que tiene que ver es con la energía del Che, el Che está presente. El Che Guevara. El Che Guevara. Ok, argentino. Argentino de pura cepa. Sí, ya yo soy quien he puesto todos los adornos donde van, todo tiene un sentido. Ahí más o menos. Pero claro, el Che es el hombre que se puede comparar con Jesucristo en las ideas desinteresadas. Ok, ok, ok. Y ya conoció a Fidel en México y ahí optó por venir para acá en 1957. Ok. Triunfaron en 1959. Entonces, el Che, otras tierras del mundo nos reclamaron. Y sí, Dios. Ok, ok. Hombre, bonito y humilde. Muchas gracias. A servirle, hermano. Un placer. Un saludo. Chao. Chao. Compañeros, bueno, salimos del bar del Che en las calles de La Habana, de Cuba y vamos buscando la bodeguita del medio. Bueno, y aquí estoy con Jaquiel, es un amigo que me encontré aquí en La Habana, así que me está acompañando. Él es de aquí de Cuba, pero vive a unos 20 horas. Unas 20, 22 horas. Cerca de la base militar americana Guantánamo. Ya se llama Baracoa. Baracoa. ¿Bonita ciudad? Bueno, la primera villa fundada en Cuba en el año 1511. Y saben, es una ciudad bella. Y él es muy orgulloso, dice que es la ciudad más linda que tiene Cuba. El chocolate de Cuba sale de ahí, igual que el café. Llegamos acá a la bodeguita del medio, ya, ¿quién me acaba de traer? Luego de que termine, la gran visita, acá a la bodeguita, les cuento un dato pequeño sobre la original bodeguita. ¿O sea, la original? De lo que era la bodeguita del medio, a lo que es ahora. Listo. Pero bueno. ¿Eso va al final? Eso va al final. Primero entremos y clavemos. ¡Legaremos, ya queremos! ¿Colombia? Sí, Colombia. Hay dones con lo que pueda la familia cubana. Mucha felicidad a toda Colombia. Mucha paz y mucha tranquilidad. ¡I love you! Muchas gracias. Aquí hay muchas, muchas personas que saben. Uno de los más internacionales acá, Compay Segundo, Polo Montañés, Rosita Formés. ¡Ah, ese es el famoso Compay Segundo que menciona Orixia! Polo Montañés, que canta la canción Montón de Estrellas. Sí, claro, que es una canción dedicada a Colombia también. La ciudad de Colombia, que linda y buena. Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¡Muy bien! como los tienes o sea era un bar típico donde venían muchos pecadores a tomarse su trabajo después de trabajar de elaborar de pescar llegar a tomar cervecita exactamente y eso y en interés estaba heming era un pecador un escritor pecador y venía a tomar aquí y a tomar en el fordito y por supuesto que le pusieron la bodeguita al medio fue un nombre de barrio como se dice puedes apuntar en el centro de la calle no está la bodeguita no está en el medio de toda esta calle que va hasta la esquina se volvió súper famosa como si han venido muchas personas uno de los visitantes era en el hemingway uno de los mejores escritores que no era cubano pero bueno convivió muchos años aquí en cuba acá hay monumentos hay una casa la famosa mansión de el hemingway actual museo y gracias a él se empezó a hacer acá en la pesca de la aguja si así se hace una vez al año y se hace en la marina que lleva su nombre marina que es hemingway